En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de P.G. Reyes un amplio surtido en cañas telescópicas para P.G. Reyes. Todas las marcas y modelos visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal o comunicate al 4686 2302 WhatsApp 11 56 17 33 58 www.freshair.com.ar Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas la primer cuota a partir de los 90 días